Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Amnesia de Bunker, el videojuego donde estamos encerrados en un búnker de la Primera Guerra Mundial y una cosa fea, una bestia cochina quiere comernos el ano y algo más, y otras partes nobles. Ok gente papulla, continuamos entonces donde lo dejamos, como siempre en el cuarto seguro. En el video anterior ya por fin conseguimos todo para poder escapar de acá, se supone, tenemos la dinamita colocada en su lugar y el detenador acá. Así que sin más preámbulos hagamos como haría Willy Coyote de ACME. Y que todo explote. Progreso guardado automáticamente, ya bien, bien, bien. Bueno, si eso, a ver, bueno igual tengo un combustible acá. A lo que voy es que si eso está bloqueando la entrada, dudo, realmente dudo de que haya como electricidad o cables de luz para donde estaba la roca que acabamos de romper, pero no cuesta de más largarnos con esto. Encendido. Y también quiero llevarme esto por si las dudas y esto también. La llave de carraca, creo que estamos bastante bien con lo que tenemos, estamos bien, o sea la manito no está sangrando, por ende entiendo que no necesitamos ser geleados. O curados, o como quieran llamarle. Y la única salida es seguir descendiendo por las profundidades, que mejor, ¿no? Y cargando la nueva zona, que zona es la cabezona. Ay, me puedo llevar el carrito, hasta se le mueven las rueditas. Pero imagino que no lo necesito por acá. Bueno, salvo que el juego me obligue a volver a buscarlo. Lo cual está bien, como ahora el juego me está obligando a pasar por debajo y no por sobre el tablón ese que estaba allí. Bien, un lugar bastante extraño. ¿Será mucho riesgo pasar por acá? Bueno, ¿qué más da? Ok, ya está la cosa fea. ¿Ehm... escopeturri? O granada también. A ver... Quiero probar esto. Estaba la cosa fea y la vi. Ya, tíralo el conejito. No, 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 agarro el conejito. Me agarro a mí. Ponte la escopeturri. Pero... Ah, muy bien. Se me acabó la munición y me mató, ¿cierto? Bien, eso fue bastante terrible por nuestra parte. Por suerte, el juego nos guardó inmediatamente cuando rompimos la cosa con la dinamita. Por ende, deberíamos de partir allí. Exacto, justo acá. Bien, sabemos a lo que vamos, así que vamos nomás. Me habían dicho que podías lanzarle el conejito ese y como que la cosa fea lo pudiera buscar y podríamos de esa manera poder intentar romper o al menos hacerle la maroma. Romper el piso donde pueda estar. Se dieron cuenta que hay como algunas plataformas que se pueden romper hechas de madera. Podríamos romperlas. O bien utilizar el tiempo en que la cosa fea está molesta, está ocupada con el conejito para poder escapar. Ya, la cosa aparece allá. Sácate el conejito. No tengo idea de dónde nace el conejito. Ahí está el conejito. Sácatele una granada. Ya, la cosa está interactuada con el conejito. No se logra ver bien porque está muy oscuro. Bien, creo que eso funcionó. Ahora venimos por acá. Bien, qué bueno que esto se haya caído justo en esta parte. Aunque igual que terrible estamos destruyendo un lugar arquitectónico histórico. Miren. Ah, pero ahora si nos dignamos a subir por la escalera sería mucho mejor, ¿cierto? Bien, nos largamos de acá antes de que todo explote. O se derrumbe nuestra cabeza. No se derrumbe nuestra cabeza. y así es como terminamos amnesia de bunker como usted quiera pronunciarlo creo que el juego tiene dos finales que al final de cuentas los dos caminos llevan a Roma el otro final dice relación con que no matamos a la cosa fea o no sé si la matamos la verdad pero derechamente no la lanzamos al vacío y al final de cuentas como que hace una aparición final en el mismo pozo donde caemos pero el final vendría siendo el mismo, nuestro personaje, nuestro amigo el soldado francés, vendría siendo encontrado por soldados alemanes, que eran los que se están acercando recuerden, contexto de la primera guerra mundial lo que implicaría que, no sé o lo mataron inmediatamente al verlo ahí o tal vez lo tomaron a un prisionero y se lo llevaron a un búnker donde había otra cosa fea no sé. Y bueno gente papuya así concluimos, pueden ver ahí amnesia de bunker por primera vez. Recuerda que ninguna partida de de bunker es igual, pues los objetos las trampas, los códigos y demás detalles son aleatorios. Vuelve a jugar para vivir una nueva experiencia terrorífica, vale pero nosotros lo dejamos hasta acá las palabras finales y el análisis en el respectivo review editorial de Amnesia de Bunker si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram siganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos para que se podamos ver todos muchos más que estén bien, nos vemos, chao chao now we run in circles we will never be apart we'll be strange for them we will dance in the dark tomorrow is a better day y i a